¿Tú bastones? Ah, mi bastón. Ay, que pareces malo de novela. De las de, ¿cómo se llama? Drake y esas de Marvel, esas películas, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Pues, ¿qué te pasó? Me rompí el ligamento por andar cargando a mis hijos. Ahí, este, de lo que es la gochera, su cama, ahí hice un esfuerzo y ¡pum! Reventó un ligamento. Ay, Carlos. Pero ya, este, para que no lo hagan, amigos. Estar llevando a los niños así las escaleras y luego regresar por el otro es muy peligroso. Pero ya estamos en recuperación. Muy bien, excelente. Oye, y nos traes una información bien interesante para toda la gente que nos está viendo y que tal vez está, no está tan familiarizada con las aplicaciones que debemos tener en nuestro celular. Hay una muy interesante que es IMSS Móvil, que yo te soy sincera, la conozco porque la descargué una vez que internaron a un familiar y me dijeron, yo no sabía que existía, me dijeron que ahí podía ver la situación, el avance, el avance de mi familiar. Es correcto. Pero tú me traes mucha más información. Sí, bueno, buenos días a todas las audiencias porque arrancamos el tema ahí del ligamento. Sí, mira, es una aplicación que si bien como tú mencionas en un principio cuando empieza el programa, nos hemos dado la facilidad de entrar en redes sociales y Tinder y esas cosas en el celular. Ay, no, Tinder tuyo no. Bueno, a veces. ¡Ah! Que me oigan, no. No, no. Ya me distraes, Claudia. Ok, ok. IMSS Móvil. Perdón, perdón, perdón. IMSS Móvil. El IMSS, el IMSS Móvil. Amigos, es una aplicación muy importante, de manera, es un registro individual donde se registra el número de seguro social, el CURV y el celular. Bajas la aplicación y supieran, amigos, todos los beneficios que tiene esta aplicación y sí funciona, verdaderamente funciona. Tú dices uno de los beneficios de ver cómo está el paciente que está internado y ver el seguimiento, porque es el seguimiento exacto al día de cómo sigue, de qué es lo que le hicieron y cuándo podrá ser dado de alta. Eso es uno de muchos. Por ejemplo, también tú puedes ver tus semanas cotizadas del Seguro Social. Mira, esta es precisamente la pantalla que te va a aparecer en tu celular. Ahorita me la ponen allá. Ahí están las opciones. Puedes ver la licencia 140 bis, que esa es para que si tenemos un menor con cáncer, el permiso, el permiso que nosotros pedimos la licencia para ausentarnos del trabajo para ayudarle al tratamiento del niño con el cáncer. Wow. Ese es otro de los beneficios. Ahí podemos dar la alta, bueno, siempre y cuando sea menor de 16 años. Claro. Ese es uno de los registros. Ahí también se registra tu incapacidad, lo de las señoras que van por maternidad. Ahí también pueden ver la incapacidad que le dieron, pero también, Claudia, el dinero que les van a depositar. Podemos ver la siguiente gráfica. También podemos ver tus semanas cotizadas. Cuando tú estás prospectando, mira, por ejemplo, en esta gráfica ves las semanas cotizadas que tú tienes para ver una futura pensión también. Wow. También puedes ver en la siguiente gráfica, podemos ver tus beneficiarios, o sea, quiénes están registrados, ¿sí? Y eso es muy importante, amigos, porque cuando ustedes tienen un accidente y luego van al Seguro Social, no te van a atender. Debes de tener este registro activo y también tus hijos y también tu esposa. Todos los que, por ejemplo, si yo estoy en el IMSS y mis hijos también forman parte del IMSS, por mí, ¿todos tienen acceso a un número o cómo? Sí, siempre y cuando tengas tu número de Seguro Social es individual. Tú sacas con tu número celular tu aplicación y van a ver un chorro de estas opciones que nos da el... Tiene también el permiso del COVID, también ahí lo sacas. Pero, por ejemplo, tu servidor, digo, lo acabo de vivir en experiencia propia. Yo tramité por... Por tu lesión. Por mi lesión, mi incapacidad y efectivamente me depositaron, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, realmente, amigos, saquémosle provecho a este beneficio de la aplicación del Seguro Social y sobre todo, ¿sabes qué, Claudita? Porque nosotros podemos reducir nuestros tiempos. La gente que siempre dicen, ah, que el Seguro Social, que se tarda mucho. No, amigos, aquí está la opción para que no den esas vueltas, que el comprobante de domicilio, que la foto, que la credencial del lector, nada de eso. Ustedes se van a autenticar a la hora de entrar y les dan este tipo de servicio. Oye, qué interesante porque yo me acuerdo que mi mamá dice, voy a ir a checar mis semanas, voy a ir a checar no sé qué. Ahí está. Y todo está aquí. Así es. O sea, ya no tienes que ir a ningún lado ni nada. No, no puedes sacar tu cita también porque ahí te están asignando tu médico de tu unidad médica familiar, el que te va a servir. Puedes sacar citas ahí. Ahí lo puedes sacar. Amigos, los invito es que este fin de semana, de esas veces que, lo voy a decir como es, que se meten al baño, ¿verdad? Y que están ahí curioseando, que están curioseando con el celular, métanse a la aplicación del IMSS y ahí en vez de estar viendo otras cosas, métanse algo de provecho y vean todo lo que pueden sacar. Maravilloso. ¿Verdad? Y como decía, esto es todo, esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Por este día. Excelente. Me encanta la información que nos traes el día de hoy, súper útil. Vamos a ir a una pausa, pero sigan a Carlos Ibarra en sus redes sociales. Sí.